Gloria al Señor, que reina el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, que reina el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, que reina el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Bendito seas por siempre, Señor. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, que aclamamos llenos de alegría. Sanctoria. verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos dones con la ilusión de tu Espíritu de manera que se convierta para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen los de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte tu presencia pedimos únicamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y Cristo recordate el Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida en el domingo en que Cristo ha vencido la muerte en los hechos partícipes con el Papa Francisco con nuestro discurso la de Berto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalo a tu profección por la gravedad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rojo ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti con Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus amistades por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Dios Padre y él está la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Padre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ganos hoy nuestro pan que cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes vivimos en la paz y en la paz como hijos de un mismo día hermanos en una misma fe compartimos el saludo de la paz de la paz y en la paz ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¡Dichosos los invitados a la cena del Señor! Los niños que han hecho la comunión pasen con sus padrinos, por favor Los demás hacemos una fila para recibir la comunión ¡Gracias! 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 A los de Tlacuapa de Oguete que están ahí presentes Agradezco al diputado el presidente Horacio, perdón Agradezco al doctor Relato de esta aventura rector de la universidad Agradezco también a la directora del INPI que está con nosotros en este día y a todas las personas que nos sombran con su presencia pues muchas gracias y que Dios los siga bendiciendo a la banda de Colombia que está ya presente muchas gracias a todos ustedes no tengo más que decirles muchas gracias por asistir a esta elección de la parroquia que Dios los ayude y los bendiga a Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!